En primer lugar, vamos a explicar qué es el cáncer, lo que es diferente a una célula de una célula sana y los alunos que tiene. El ya no es mi compañero, el hermano, explicará cómo lo que actúa a las maneras, los materiales, los grupos, el diseño, cómo funciona. Finalmente, hay esto que es lo que nos conocemos en el contenido de los que tenemos. Según el Instituto de la General de Cáncer, este se define como no periodo de las enfermedades en las que hay tierras normales que se multiplican sin motor y pueden invadir tejidos teclados. Las teclas de base también se pueden diseminar estas otras partes del cuerpo a través del poder de examinio del sistema. Es decir, que es una alteración no plástica, que me diría ahora en el Instituto, es la masa normal del tejido que resulta cuando las tierras multiplican más de todo el lío o no mueren cuando las doblan. Lo que da lo más, es decir, que estamos siguiendo el tejido corporal y la misma es el único. Uno de los problemas que hay actualmente con el tratamiento del cuerpo y el tratamiento de la piel es que resulta muy difícil y diferenciar una célula corporal y una célula corporal. Para ello, se han desarrollado dos opciones. El primer de ellos es diferenciar un cliente de AXE. En cada una célula corporal tiene un TXE 6.2, una célula corporal medía de un TXE de alrededor del tiempo. Una pasa, la célula corporal puede ser la falta de dosis. Es una de las partes comunes. Ya que, en lugar que está la dejo de los hermanos, aquí no se le da la dosis, no se le da la dosis. No se le da la dosis, no se le da la dosis. Y no pueden hacer los derechos de poder para poder la dejo de la dosis. Como sabemos, para hacer el desarrollo de la dosis. Con esto, lo que llevamos a la conclusión de que las células corporales, las que tienen son un cambio, se le da la dosis, la que tienen TXE y pasan de seleccionar las aeróbicas que pueden aliviar con otras funciones azuras a la aeróbica. Eso no puede hacerse un metálogo de influenciación de glucosa y, por tanto, no puede ser que se puede hacer de una manera natural o no. Los otros dos métodos clima identificados son los de la defensa marquina y diferenciar los formadores del mojo. Los de la defensa marquina son sustancias que esperan en nuestras vetendas, que generan en cualquier tipo de células, más respuestas inmunitarias por parte de las células normales como las funcionales. Y es que esta respuesta la que más tarde se estudiará en los laboratorios para alrededor de células tumorales y de células mamás. Por último, estarán los marcadores de los dosis. Estas son sustancias que se encuentran en el híquido corporal, como en la sangre, como en cualquier otro tipo de híquido corporal. Y que puede ser como una toxina, una bacteria, como un virus o cualquier otro tipo de sustancia y que produce una reacción en las células de manera que las normales. Es mucho menor que las células marales y las células cancerosas se pueden indicar que se puede indicar que a través de esa relación en la sangre, que se puede ver por una clave del mundo. El más conocido en el caso de la sangre, el que tenemos en nuestro estudio, es el C.A.P. y de los dosis. Sin embargo, los que hemos tenido la capacidad de los dosis, el periodo, ha venido a que no solucionan clientes en el que trabaja en el mundo. Ahora recomendaría, además, los de la física y el mundo. Bueno, pues la primera duda es para que no hay dos cosas. La primera duda es que este tratamiento todavía es algo que no se ha llevado a la práctica. La segunda duda es que este tratamiento nunca ha llevado a la práctica de los dosis. Simplemente es que no hay dosis o nada, pero nunca estaría gritando a un médico que solo podría decir que quién está. Eso pues no es así. Entonces, por primer de todo, la primera duda que quería ser parte, porque estábamos viendo nosotros el tema de la zona de la voz, que era el material de la piel. Entonces, lo primero era que eso va a ser que fuera el resistente, pero que además fuera fácil de manipular, porque se tenía que conocer muchos propiedades. Entonces, lo primero que se pensó, utilizaba el silicio. Sin embargo, no era la solución de la resistencia para todo lo que se requiere el robot, y al final se les dio que usar el proceso de silicio. ¿Por qué? Porque es algo más resistente, que es silicio, pero también se ponen muchos propiedades. Además, se encuentra bastante pariente de la naturaleza porque aparece dentro del cuerpo. Entonces, pasamos de una forma más así a lo que es el diseño del robot, encontraríamos dos tipos de silicio. Entonces, el primer método es un lugar que se sería el poder de un papel, que es esta manera que tenemos por aquí. Que deberían perderse en parte de este primer lugar, y esta parte de atrás, donde se deberían sustancias, como los signos, que les servirían para propulsarse dentro del cuerpo, y luego, estos dos especies de aliones, que es lo que le daba esa estabilidad, y lo que le daba en la zona más rápidamente. Luego, tendrían dos piezas laterales, en las que podían sustentar objetos, en las que podían llevar los sensores también, y que se podían sustentar en la zona más rápida también, en las partes más rápidas del cuerpo, porque, como hemos dicho, hay células tumorales que no estarán alejadas. Creo que es eso, lo que es lo que nos escribimos. Y, por último, tendría el ánimo, con el que pincharía a las células que queramos estudiar, y ellos sí se podrían obtener sus niveles de pedazos, y los científicos a través de sensores químicos. Entonces, este reloj podría ver las células que llegan a las células que queremos ver, si son tumorales o no, o que tienen conocidos los sensores químicos, que hay todo eso. O sea, que llega en un ordenador, donde se procesaría todo, y el único podría ver si esa célula es tumoral o no. Entonces, en caso de esa célula, significaría el segundo reloj, que es el método calcular, que es este, que es el ánimo, 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 y es el ánimo, que es el ánimo. Entonces, este robot es muy, muy, muy vasto y tendría el pármaco en su interior. Entonces, esto que hay partes partes, lo le da un ánimo, como acero. Entonces, estos aceros son los que permitirían a este robot espaldarse por el órgano de sanguño. Entonces, una línea al lugar que el otro robot le ha marcado, se liberaría un ánimo que simplemente le va a la descanza. Entonces, de esta forma, el robot también está mucho más especializado lo que queremos y no estaría afectando a todo el cuerpo, lo que ayudaría que los procesadores fueran mucho menores que la gente de la PNN. Pues, ahora llegamos a la parte de las condiciones. La primera cosa que hemos obtenido es que quizás hay una seguridad, la cual afecta hoy día a muchas personas y la cual no estamos suficientemente concedidos. Además, el tratamiento es bastante muy seguro y con esto no vamos a entender. es mejor. Por ello, la terapia es un tratamiento que puede causar daños físicos y psicológicos, es bastante como seguro, pero no es un caso de efectividad y puede ser bajo la dirección judicial para las personas. Por ello, no es suficiente sustituir completamente este tratamiento, sin hacerse más seguro, al consejo de los gobiernos, de las personas centralizadas y las que generamos los capillas de la PNN, o se dice que sea más eficaz, ya que solo se realiza las cosas malas, los morales, de manera que se evita dañar partes sanas del cuerpo y que seamos más eficaz, ya que no tiene que bajar las dosis de una región muy grande y vamos a estar haciendo dosis dentro de tres cárceles de la PNN. Y luego, en cuanto a los otros de una robot, conozco que la energía es un tratamiento que contraría perfectamente, pero el problema es el hablar de la práctica. Esto se debe a que los métodos hacen un robot de un tamaño tan pequeño como el de la EMC de estos, que es muy difícil, además que llevo un montón de personas que están en contacto con el ordenador exterior, que es muy difícil, que el robot es que no está tan entendiado y recibiendo mucha información desde el ordenador. Entonces, aunque la teoría funciona muy bien, llevarlo a la práctica es mucho más difícil, pero si se sigue haciendo más investigación en un punto, sí creo que eso es perfectamente igual. ¡Gracias!